Pues bien, no me pude aguantar, pese a todas las críticas o comentarios negativos respecto a la caja en sí. Todo lo contrario, había escuchado muchas cosas buenas sobre el juego. Entonces ya no pude resistirme más y me lancé por mi caja de Apocalypse. Así que vamos a ver qué hay adentro y si realmente es tan decepcionante como dicen. Ok, vamos a ver qué viene adentro de la caja. Bien, una de las cosas que había escuchado y que al parecer es cierto, es que la caja se siente mucho más blandengue que las otras. Por ejemplo, las que tengo de Kill Team, donde viene escenografía y eso, pero bueno. Capítulo gratuito de un libro. El manual. Y los tokens, todo viene junto. Dados de 6. Más pequeños que los normales. Dados de 12. Que en el juego se utilizan ambos, lo cual le da unas perspectivas interesantes. Nada mágico respecto a ellos. Creo que sí hubiera sido un buen detalle que trajeran los del juego, ¿no? Los que venden por separado. Creo que aquí pudieron haber tenido ese detalle. Y cartas, cartas, montones de cartas. De acuerdo al tipo de ejércitos. Custodios. Y según lo que escuché, hay unas que son más genéricas. Vamos a abrir un paquete. De acuerdo a lo que oí. Estas cartas son parte de lo que es muy importante para poder jugar esto. Se siente el material un poquito... Desmejorado. Poderes psíquicos. Que son como las órdenes. Más que los estratagemas. Aquí se utilizan estas cartas. Puede ser estas son... Ok, hasta aquí eran genéricos. Aquí empiezan a salir de los astartes. Y bueno, por lo menos la caja viene con los organizadores. Y habrá que ver. Creo que no contemplan ponerles mica porque siento que el espacio está muy justo. Después haré pruebas. Más cartas. Por ejército. Lugares. En fin. Sí, por lo visto. Y eso es algo de las cosas que escuché. Que tiene lo necesario para todos los ejércitos. No necesitas comprar individuales. creo que lo único que venden individual son las cartas de datos pero esas a final de cuentas las puedes descargar lo que si no puedes descargar bueno, si lo consigues por algún medio no libre de impuestos por decirlo de una forma elegante pues tendrías que imprimirte todas estas cartitas las cuales son bastantes o por lo menos las de tu facción o las facciones de quienes van a jugar y las que son genéricas entonces pues eso ya es ya es en sí mismo bastante bastante trabajo para el juego y pues si puedes tenerlo todo aquí en tu cajita con todo incluido pues vale la pena sobre todo que yo si tengo muchas ganas ya de jugar orcos aquí están los míos misiles seguidores en fin, voy a tenerlos que revisar detenidamente y obviamente cuando juegue con alguien pues al llevar todo el juego no necesita él tener las reglas lo único que necesita es la hoja de datos obviamente pues es importante que cada jugador saque sus pdfs pero estos los, insisto, los descargas gratis en la página de de Games Workshop yo ya bajé los de mis de mis Tau la única diferencia que de lo que te venden pues es que vienen en unas tarjetitas más más agradables entonces el manual es un librito pasta blanda rústica mínimo que le hubieran puesto pasta dura sería agradable pero bueno muchas fotos las explicaciones de los destacamentos dimensiones muy interesante algo padre que es lo que estaba viendo aquí es que contempla unidades de Forge World como este de Suprema así ok tengo que verlas con mucha calma y los tokens que es la otra cosa que escuché que si hace mucha falta para poder tener buen control sobre el juego trae una dos tres cuatro cinco seis hojas de tokens de cartón común y corriente y se votan fácil no son nada especial pero a mí me encantan los tokens en algún momento pensé en conseguirme las reglas imprimir mis cartas y usar como proxys los tokens de XWIN que tengo muchísimos pues una buena alternativa si alguien quiere hacerlo pero pues si todo este montón de cartas y el libro de reglas son necesarios bueno eso es lo que trae la caja como dije yo ya tenía muchísimas ganas de jugar y pues ya no me importa lo que lo poco que es la verdad hubiera sido agradable que trajera aunque sea algo de plástico pero pues con esto ya estoy completo para mi juego de apocalipsis así que pronto pasando el próximo torneo al que voy a jugar haré mis primeras pruebas y ya les platicaré que tal muchas gracias por ver este video ya saben busquenme en redes sociales en mi página enfermoporlosuegos.com y nos vemos la próxima no 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 Gracias.